Muy buenas adictos al desarrollo de videojuegos, en esta ocasión os traigo la forma de como integraros con el chat de Twitch, y así poder crear vuestros juegos y jugar con el chat en directo, como Goro, School of the Lamb y muchos otros, y todo con Goro. No olvidéis suscribiros si os gusta y darle a la campanita para más videos como este. Sin más, soy Alejandro Fernández y esto es Goro Studios. ¡Gracias! Y esto nos muestra todos los ficheros que va a copiar en nuestro proyecto. En addons está el plugin y también nos viene con un ejemplo de chat que usaremos para explicar la librería. Ya está todo correcto así que aceptamos. Nos vamos a ir, una vez que ya lo tenemos descargado, vamos a abrir la escena Node.tscn. Y este es el ejemplo de chat que vamos a usar para explicar como conectarnos con Twitch. Bien, ahora vamos al script del nodo GIF. Para conectarnos con el chat de nuestro canal de Twitch necesitamos tres cosas. Un nombre de bot, botname, un token y un initial channel, el canal donde hay que conectarse. En el ejemplo usan un fichero donde tienen almacenado estos tres valores. Nosotros nos vamos a usar eso, lo comentamos, vamos a poner en el código de nuevo estos tres valores. Y en el botname vamos a poner lo que quedamos, botname. El token lo vamos a dejar de momento vacío. Y el initial channel ahora explicamos como conseguirlo. Para el initial channel es muy sencillo. Vais a vuestro canal de Twitch. En mi caso ya lo tengo por aquí. Este es mi canal de Twitch. Vale. Cogemos la url, la parte final. Cogemos los estudios. La copiamos. Y la pegamos. Ese será nuestro canal. Por cierto, como veis tengo un canal de Twitch. Donde de vez en cuando hago directos desarrollados. Así que si queréis podéis también seguirme allí. Bueno, volvamos al lío. Ahora tenemos que conseguir el token. Y para ello os voy a mostrar tres formas de conseguirlo. La forma manual es dirigirnos a esta url. Que yo ya la tengo aquí. Y nos aparece esta ventana. En esta ventana se nos piden varias cosas. Un client id. Un scope. Que por decirlo de manera resumida. Es los permisos que vamos a solicitar a Twitch. Cuando nos conectemos al chat. Como yo esto ya lo he investigado. Le ponemos lo siguiente. Y el de direct url. La copiamos. Como obtenemos el client id. Para el client id. Nos vamos a la siguiente dirección. Debtwitch.tv barra console. Os pedirá vuestra cuenta de Twitch. En caso como yo ya he iniciado sesión. No me la pide. Una vez iniciéis sesión con vuestra cuenta de Twitch. Tendréis que registrar tu aplicación. Le damos a registrar tu aplicación. Le damos a registrar tu aplicación. Le ponemos su nombre. En este caso. Goyo Studios de Tutorial. En url de redireccionamiento de AUD. Copiamos la url de esta página. Seleccionamos una categoría. Website integration. Y le damos a crear. Y ya tenemos aquí. Nuestra aplicación. Le damos a administrar. Y aquí. En esta zona de aquí. Tendréis vuestro cliente. Copiamos el cliente. Nos venimos a la página. Anteriormente nombrada. Pegamos el cliente. Y le damos a connect. Esto nos pedirá que nuestra cuenta. Autorice a esta aplicación. Para poder usar. Le damos a autorizar. Y esto nos devuelve un toque. Que vamos a copiar. Y pegamos en nuestra aplicación. Con esto ya no funcionaría el ejemplo. Así que vamos a probarlo. Le damos al play. Como no hemos seleccionado ninguna escena. Le decimos que seleccionemos la actual. Y nos lo ejecuta. Vale. Como veis. Aquí. Nos dice. Que ya está conectado. Vale. Que la autenticación ha sido correcta. Se ha unido al canal. Para probarlo. Vamos a coger. Y vamos a enviar un mensaje. Hola mundo. Y lo enviamos. Vamos a nuestro canal. Y como vemos. Tenemos. Hola mundo. Si aquí enviamos otro mensaje. Muy. Buenas. Mundos. Y venimos a nuestra aplicación. Veremos. Muy. Buenas. Mundos. Perfecto. Ya nos funciona. Del modo. Manual. Bien. La forma automática. He conseguido hacerla. Solo para aplicación de escritorio. Y de web. Pero para Android no he conseguido hacerla. Así que. Si queráis juego para Android. Tendréis que hacer la forma manual. Para la obtención del token. De manera automática. Necesitamos. Un script. Que lo he llamado. OAuth2. Que yo ya lo tengo creado. Así que. Lo vamos a agregar al proyecto. Lo ponemos aquí. Abre nuestro archivos. Y agregamos. El script. A la raíz. Una vez agregado. Vamos a crear. En el nodo raíz. De nuestro ejemplo. Vamos a crear. Un nodo. Node. Y le vamos a llamar. OAuth2. El cual. Tendrá. El siguiente script. Lo que hace este script. Es algo parecido. A lo que hacía. La página. Que os he mostrado. Anteriormente. Sería. Pedirle a Twitch. Un token. No voy a centrarme. En el detalle del script. Porque lo que hemos venido. Es. A ver. Como nos integramos. Con el chat de Twitch. Tenéis. El enlace. Para descargaros. Este fichero. En la descripción. Del vídeo. Lo que sí. Hay que tener en cuenta. Con este script. Es que tendremos. Que volver. A la siguiente. La de Twitch. Twitch. Tv. Y a nuestra. La aplicación. Que hemos registrado. En este caso. La de Gorgior Tutorial. Tendremos. Que agregarle. Dos urls. Más. Esta primera url. Para el caso. Que sea. Una aplicación. De escritorio. Y esta aplicación. De url. Para nuestra versión. De web. Ojo. Esta url. Es solo. Para que nos funcione. Ahora. En local. En el caso de que exportemos. Nuestro proyecto web. Tendremos que poner aquí. La dirección. Donde publiquemos. Nuestro proyecto web. Le damos a. Guardar. También vamos a necesitar. Crear. Un client secret. Así que vamos a darle. A nuevo secreto. Nos dice. Que si estamos seguros. Le damos a aceptar. Y nos generará. Un nuevo secreto. Esta información. Que estamos aquí. Obteniendo. El secreto. El client id. Son los datos. Que tendremos. Que rellenar. En estos parámetros. De entrada. Vosotros. Lo único. Tendréis. Que modificar. De este fichero. Este script. Sería. El client id. Vuestro. Vuestro client secret. Y ya. Os funcionaría. El de estos. Que nos haya. Preparado. Para que os funcione. Vamos a copiar. El client id. Que hemos generado. Y. Vamos a copiar. El client. Secret. Para que este ejemplo. Nos funcione. Tendremos. Que venir otra vez. De nuevo. GIF. Y tenemos que hacer. Una serie. De modificaciones. Tendremos. Que crear. Una nueva función. Que almacene. Esto. Func. Connected. To Twitch. Un cambio. Y. Un cambio. Si. Un cambio. Un cambio. Uno. Hay. Un cambio. Y. Tendremos. Que obtener. El node. Out. Así. Que. q. Creemos una variable. y la buscamos aquí. Y aquí la inicializamos. Hacemos un getParent, getNode y buscamos OAuth2. Y entonces hacemos un OAuth2.connect y lo conectamos al tokenReciber y esto va a llamar a nuestra función de con Twitch. Lo único que nos queda es que este token no estará hardcodeado, sino que lo tendremos en nuestra librería OAuth2.token. Tenemos que quitarle esto para que no funcione. Y con esto ya no funcionaría el método automático. Vamos a probar si esto realmente está funcionando. Vamos a probarlo por el escritorio. Como veis se ha conectado automáticamente y ha obtenido el token. Si vamos a la consola vemos los mismos mensajes que antes. Ha conseguido conectarse al chat. Si ahora vamos a nuestro canal de YouTube y escribimos algo, hola, hola de nuevo. Y lo enviamos. Vemos que aquí aparece. Si aquí escribimos cómo estás, se manda a nuestro chat. Bien, en web os vais a encontrar con el siguiente problema. Vamos a verlo. Para poder publicarlo en web necesitamos agregarlo a HTML. Y ahora vamos a compilarlo en local. Como veis esto ha llamado y ha obtenido el access token. Y ya se ha conectado. Si ahora nosotros probamos aquí y escribimos hola desde web. Y lo enviamos. Y vamos a otro canal. Vemos hola desde web. Pero si aquí escribimos hola desde Twitch. Y volvemos a nuestra página web. No vemos nada. ¿Por qué es esto? Vamos a cerrar esta página web y volvemos aquí. Esta librería tiene un problema. Sobre todo para web. Y es que cuando intenta procesar el mensaje tiene esta parte. Que intenta descargarse los iconos. Esto realmente, bueno, a no ser que quieras implementar un chat, no es necesario. Así que vamos a comentar esta parte. Toda esta parte de que se refiere al if. Donde lo que va a hacer es descargarse los iconos de prime. Lo que tenga asociado la cuenta. Si ahora intentamos probar. Esto ya se me ha conectado. Volvemos a nuestro canal. Y comprobamos hola desde Twitch2. Y enviamos y volvemos a nuestro chat. Vemos que ya lo tenemos aquí. Ya estaría solucionado para la parte web. Bien. Ya hemos visto cómo conectarnos. Que manda mensajes. Que recibe mensajes. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo se hace? Pues todo esto está en el ejemplo de GIF. Venimos otra vez aquí al código. Y un poquito más abajo, después de autenticarnos y unirnos al canal, están los ejemplos de lo que podemos hacer. Podemos conectarnos a varias señales. Podrías conectarnos a señales como cuando se ha conectado o desconectado de Twitch de forma correcta. Cuando no se ha podido establecer conexión con Twitch porque no responde. Cuando se ha recontado de nuevo con Twitch porque se perdió la conexión. Si un usuario manda un susurro. Si intentaron poner un comando sin tener permiso. En fin. Hay muchas señales. Pero la que nos interesa es la de chat mensajes. Es cuando un usuario escribe en el chat. Podríamos usar esta señal para capturar cualquier tipo de mensaje que ponga el usuario. Parsearlo. Y en base a lo que parceemos hacer alguna opción. Pero sería una tontería. Ya que esta librería nos permite crear comandos personalizados. Por lo que el chat message lo podríamos usar para cuando queremos obtener el mensaje de un usuario que ya ha entrado en nuestro juego. Y queremos mostrar ese mensaje en el juego. Volviendo a los comandos. Podemos hacer muchas cosas con el comando. Podemos crear un comando para todo el mundo. Podemos crear un comando solo para el streamer. Para los pips. Para los subs. Para los mods. Según lo que necesitemos. Podemos crear comandos sin parámetros. Como en este caso. El hello world. O el gitme. Podemos crear comandos con parámetros. Y que requieran un parámetro también. Como en este caso. Este parámetro de aquí. Podemos crear un comando con infinitos parámetros. Pero que mínimo requiera dos. Como este de aquí. Como he dicho también. Un comando para solo este streamer. Y también podemos agregar alias. A los propios comandos ya creados. Como por ejemplo. Un ejemplo práctico para esto. Podría ser crear un comando. Y luego tener unos distintos alias. En diferentes idiomas. Puedan usar el mismo comando. Sin tener que aprenderse el comando específico. Que hemos creado. Vamos a ver si esto realmente funciona. Si nosotros lo ejecutamos. Se nos conecta a Twitch. Dice que ya está correcto. Y vemos que aquí ya se ha conectado. Y vamos a nuestro chat. Nuestro chat de Twitch. Y ponemos por ejemplo. El comando. Que han preparado. De hello world. Vemos. Vemos que nos responde. Hello world. Básicamente. Lo que tiene aquí el comando. Es. El nombre de comando. La instancia. El objeto. Al que está asociado. Que en este caso. Lo están asociando. Al nodo padre. La función. A la que van a llamar. Y el resto de parámetros. Mínimo de argumento. Máximo de argumento. Y permisos. Si venimos. Al nodo padre. Vemos que aquí están. Todas y cada una. De las funciones. A las que va a llamar. En este caso. Hemos ejecutado. El hello world. Y esto tiene. Un método para escribir. En el chat. El caso de estas funciones. De grid. List. Se refieren. A los comandos. Que hemos definido. Con parámetros. Como veis. Nos llega. La información del comando. Y los argumentos que vienen. Y con esto. Sabemos todo. Para conectar con Twitch. Y poder hacer nuestros juegos interactivos. Con el chat. Para el initial channel. Es muy sencillo. Nos vamos. A nuestro canal de Twitch. Nos vemos. A nuestro canal de Twitch. No vemos en el próximo canal. ¿Qué tal ya, tío? Eso es gilipo